Tengo mis zapatos rotos Ya de tanto caminar Lejos se quedó mi pueblo Voy camino a la ciudad Les decía a mis amigos Que nací para triunfar Llevo mi guitarra al hombro Voy camino a la ciudad Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa facha, ¿dónde vas? Voy por un rumbo a un nuevo mundo Un perro amigo me sigue atrás Tirale un hueso, tirale un hueso Pobreza, hueso, qué flaco estás No tengo reino, un poco enfermo Pero me sigue sin protestar Tengo mis zapatos rotos Ya de tanto caminar Lejos se quedó mi pueblo Voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino Cansado de caminar Si la suerte me acompaña Mucha plata es de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa facha, ¿dónde vas? Voy por un rumbo a un nuevo mundo Y un perro amigo me sigue atrás Tirale un hueso, tirale un hueso Pobreza, hueso, qué flaco estás No tengo reino, un poco enfermo Pero me sigue sin protestar Zapatos rotos, zapatos rotos Con esa facha, ¿dónde vas?